Música Seguimos apostando por los artistas palentinos y por la difusión de vuestras obras y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los palentinos y visitantes que es una de las imprescindibles y las pinturas que podemos ver aquí pues ponen de manifiesto que siempre ha tenido una inquietud por el mundo natural y también por la ciencia en general. Especial fascinación por la ornitología. Música 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 Música